No sé si logres verme, pero se me ha petado un ojo, se me ha achicado un ojo. Me he levantado esta mañana. No sé qué sumo ahí. Qué miedo, ¿ah? Pues se me ha petado un ojo tras ver el trailer de P2017. Se me ha petado un ojo. Vamos a ver la video reacción, ¿ah? Vamos a ver, vamos. Vamos a ver qué nos tiene Konami. A ver, vamos a ver. La pelotita de P2017. Muy bien, muy buena. Bonita, bonita imagen para ponerle de fondo. A ver, Griezmann, sale Griezmann. Yo sigo viendo cosas de P2016. O sea, está claro, ¿no? Está claro que son cosas de P2016. Y bueno, ese control de balón me encantó. Uy, nueva animación del portero, ¿ah? Nueva animación, perfecto, vamos. Muy bonito ahí. Mira esa triangulación, no sé qué. ¿Qué quieren hacer ahí? A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, perfecto, Gossil, perfecto. Vente un pase ahí. Bueno. Mira, mira cómo la deja pasar. Perfecto, ¿ah? Pero esas animaciones no habían antes en P2016, obviamente. Mira, mira, rozó el balón. Ay, mira, ¿viste el público? ¿Viste el público? Oye, está más natural su movimiento. ¿Sí viste cómo el balón rozó en la rodilla del jugador del Atlético de Madrid? Se desvió un poquito. ¿Qué mierda era ese? ¿Messi? Tenía el número 10. Wow, 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 wow. A ver, no es que me haya impactado bastante, pero sí tiene lo suyo este tráiler, bueno, este teaser tráiler. Al menos en este teaser tráiler podemos ver partes del gameplay, ¿no? Cosas in-game. Me encantó, pero me encantó cuando Alexis Sánchez quiere centrar y toca a peritas en la rodilla, en la rodilla, no puedo alzar, en la rodilla, en la rodilla del defensor del Atlético de Madrid y se desvía apenas un poquito. A mí me ha encantado eso. Y bueno, las gráficas se ven mejores respecto a PES 2016, tienen mejor iluminación. Así que vamos a ver, vamos allá, vamos allá. Estoy como loco, estoy como loco. Bueno, no tanto, pero yo quiero ver la demo, la demo de PES 2017. También quiero ver la demo de PES 2017. Este teaser tráiler me dejó un poquito mal sabor de boca porque no es que, wow, la diferencia respecto a PES 2016 no es abismal. Yo pienso que es PES 2016 retocado un poquito. Y a ver con qué nos salen, ¿no? Vamos a tener un video de noticias después de esta video de reacción. A ver, a ver, ¿con qué se viene PES? ¿Con qué se viene PES? Por ahí leí que se viene Compartir Option Files. Ah, espérate, espérate el video, espérate. Así que ya sabes, jugamos petado y todo. Aquí va a pasar el video al olvido. Suscríbete si no lo estás. Nos vemos en un futuro video. Por si acaso, el link del teaser tráiler va a estar en la descripción del video. Anda para abajo y ahí lo vas a tener. Nada, pues me despido. Suscríbete si no lo estás, ya lo sabes. Bye, bye. No, 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 no. Gracias.